Música 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 2.0, el inicio de la 2.0 Cuando recién era geometrical y todo, porque tienen los apuntos de geometrical tiene esta vaina Si Tiene el estilo de lo que alfa X, X, crack Crack X, 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 crack Craft, X, X Ya, que ni el de las llamadas son los mismos Que hijo de puta Como que ya que ni el de las llamadas son los mismos Como, 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 como No entendí, o sea, miren, porque solo hay dos, o sea, yo y ya que ni yo Por eso Es que dijo, eh, pensó No, no, en serio Vaya offline, pensaste que el, eh, el Jacken del chat Eh, no era el que yo estaba en las llamadas A ver, espérate, eh, a ver, go Un poco Te quedé que en estos Te quedé te quedó Te quedé te quedé te quedé Te quedé te quedé te quedé cold Uy, me lo paso, eh Uy, no me acabo el final, no me acabo el final Que es un bobote mierda Gigi, Gigi, Gigi En serio Pero porque es 160 viejo, es 160 Es 160 Debería subirlo, no sé, no sé Si me da ganas lo subo, si no ya está A ver, es que habit Habit, extreme demon Extreme demon, extreme demon, eh 59 ATEMS, es que me acabo de Flukear el extreme demon de mi vida Bueno, a ver Le voy a poner Gigi Gigi, extreme demon 168 Con G-Arbait Ya está, eh, bueno Pues ya está Gigi Oh, no